Ser docente es una vocación que va más allá de cualquier contexto social y Emma Polanco Melo es parte de ello. Mujer con un liderazgo predominantemente caracterizado por la responsabilidad y el compromiso. Su personalidad es de ser parte siempre de la solución con estrategias fluidas, captar y conquistar a través de la cooperación. Con toda una trayectoria en educación, es actualmente aspirante como rectora, donde ha facilitado sus conocimientos y entrega como docente, asesora, contadora, encargada, subgerente y decana. Una servidora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mujer estudiosa con vocación, es licenciada en contabilidad con posgrado en costo, maestría y un doctorado en economía aplicada. Inició como maestra en la UAS en el año 1986, luego de dejar el sector privado, donde fue una ejecutiva de éxito. Firma en sus convicciones y al mismo tiempo creadora de opciones en una flexibilidad cuyo eje central es la asociación para el logro del objetivo. Su espíritu de comprenderse para el trabajo en equipo la hace acreedora nata de resultados en cada área en la que sea desarrollado. Enma Polanco Melo, precisa sus razones de ser en las huellas que deja a cada paso por donde ha transitado, agregando valor a los puestos por sus contribuciones. Es activa, dinámica, emprendedora y con capacidad para tomar decisiones. Lleva en sí mismo como punto permanente la creatividad y la innovación. Es creíble y confiable porque acompaña sus palabras con hechos. Bueno, señores, así es. Con esta presentación aprovechamos para darle la bienvenida a doña Inma Polanco. Como bien decíamos en el intro, candidata a rectora por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igual con ella les daremos la bienvenida a su gabinete completo que está hoy en el estudio. Y creo que esta casa de altos estudios puede muy bien estar representada por las inquietudes y por todo el trabajo que viene haciendo. Y hoy aquí vamos a develar un poco toda la intención que tiene. Así que me permito presentar parte de lo que es el gabinete que acompaña a doña Inma. Comenzando con el señor Alejandro Zuna, quien es candidato a la vicerrectoría en el área docente. Tenemos también a Pablo Valdés, quien es el candidato a la vicerrectoría en el área administrativa. Y tenemos también a Mauro Canario, que es el candidato a la vicerrectoría en investigaciones y posgrado. Y Antonio Medina, que es el candidato a la rectoría de exteriores, ¿verdad? Extensiones. Qué bueno pues que tenemos aquí todos estos cuartos bates, ¿verdad? Con una mujer a la cabeza. Es la tercera vez que va pues a la posición. Y como bien se dice, bueno, la tercera es la vencida, ¿verdad? Y siento en el ambiente de todo lo que se mueve, no solo en la UAS y en todo lo que vemos, pues que está muy cerca de poder lograr esa meta tan importante que se ha trazado por años. Así que una bienvenida a este estudio, pues se honra en recibirlos. Y ojalá que todas las expectativas que la gente tiene hechas de cómo puede ir el funcionamiento de esta alta casa de estudio se pueda materializar. Así es que bienvenidos todos. Hay que agradezco la invitación que ustedes me han hecho aquí, compartir con mi equipo para que tanto los universitarios como el país sepan cuál es nuestro proyecto y lo pueda conocer. Y que conozca también cuál es parte de mi equipo que en esta tarde me acompaña. Así es. Pero bueno, decirte que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el patrimonio de este pueblo dominicano más importante. Porque es el que ayuda al que básicamente no tiene otra opción, digamos, porque no tenga recursos, pero no solo son los que no tienen, sino que la labor social se hace con esos jóvenes que vienen desde los campos, las montañas, los pueblos, que no tienen esperanza y cifran todo su futuro y su esperanza en su formación de educación superior en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es nuestro gran compromiso que nuestros jóvenes puedan tener, pues, una ilusión, un sueño de poder superarse económica y socialmente en nuestra universidad. Nuestra universidad en este momento contamos con 200 mil estudiantes, tanto en grado como en posgrado. También tenemos 18 recintos en todo el país, en las provincias de la República Dominicana. Pero es importante, muy importante saber también que nosotros ahora mismo tenemos un 65% de mujeres en las aulas universitarias. Es decir, que un poco se ha cambiado, ¿verdad? Que la mujer se está preocupando mucho por prepararse, por apoyar el desarrollo del país. Es decir, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ese gran tesoro nacional, nosotros tenemos también el gran compromiso de formar los profesionales que requiere la República Dominicana. Tenemos en la sede central nueve facultades, tenemos también 52 escuelas y 101 carreras. Es decir, que casi todas las carreras que son necesarias para el desarrollo del país, nosotros las tenemos en la universidad. No, y es obvio que siendo la más vieja, ¿verdad? Sí. Y que tiene, pues, el escenario para tantos jóvenes y tantas personas que no tienen los recursos de irse a una privada. Entonces, en esa tensión quizás es más la preocupación por ver cómo logramos que verdaderamente esta población y la familia dominicana pueda obtener las respuestas que merecen en términos de lo que pueden recibir los que no pueden pagar. ¿Qué tienen ustedes contemplado para todo esto y sobre todo para poder hacer realidad el sueño de tantas gentes que a veces se quejan? Oímos siempre muchas cosas muy negativas de la universidad. Entonces, ¿cómo vienen ustedes entrenados, verdad? Para llevar esa esperanza y esas respuestas positivas que la gente espera. Así es. Quizás hay un 5% negativo, pero lo magnificamos. Así es. Y un 95% positivo. Porque muchas veces de la universidad solo se dice lo negativo. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos un comedor universitario que prácticamente es gratuito y que es el compromiso más grande para los estudiantes de los sectores más humildes y del interior, que son, que consumen diariamente unos 10 mil servicios diarios. O sea, que realmente lo que se paga no tiene significación con relación al servicio que se da y la cena también. Pero tenemos una residencia estudiantil, que la residencia estudiantil es para los estudiantes que puedan tener un buen rendimiento, donde puedan venir del interior y saber que tienen un espacio seguro, tranquilo. Y nosotros trabajaremos para mejorar la calidad de estos espacios. Tenemos también el compromiso con los estudiantes de ofertarle más áreas para que ellos puedan también desarrollar y hacer un trabajo en la universidad, como lo que se le llama beca estudio trabajo, que trabajan cuatro horas en el día. Y los demás partes del día pueden dedicarlo a sus estudios. Nosotros tenemos también monitorías que son los estudiantes que nos siguen, nos ayudan con las prácticas en las aulas y ahí podemos captar los mejores para que también puedan ser docentes más adelante. También nosotros tenemos crédito estudiantil, que ha sido parte del compromiso de que vamos a ampliarlo para que los estudiantes que no tienen cómo pagar los servicios de ellos puedan trabajar y luego cuando sean profesionales en la universidad, paso a paso, muy poco, ir haciendo los aportes a la universidad. Eso no es regalado. Entonces, nosotros tenemos el gran compromiso de lo que es la calidad, de formar los profesionales que requiere el país, pero formarlos con competencia, formar los estudiantes que sean competitivos en el mercado y que puedan tener los mejores empleos, como era antes. Antes, que así era como tú te encontrabas con un presidente de la república, dos que son egresados de nuestra universidad y la mayoría de los funcionarios a nivel, a altos niveles del estado. Yo sé que usted dice el gran compromiso de poder conjugar todos esos elementos que son muy importantes y antes de nosotros compartir quizás con todas las experiencias que los vicerectores podrán compartir con nosotros, hay una pregunta muy puntual, muy personal que yo no quisiera pasar por alto y es que de cara a este desafío, doña Emma, usted como mujer, cómo se siente compelida, cómo está desafiada para asumir todo este compromiso y llevar en los hombros el peso que conlleva una universidad como la UAS, cómo se siente usted, cómo está empoderada para todo esto. Bueno, me siento muy bien y muy confiada porque eso es lo que quiere el pueblo dominicano, un rector o rectora que desde la universidad prestigie esa gran academia que cumple 480 años en el próximo mes de octubre de este año. Es decir que nosotros tenemos ese gran desafío, ese gran compromiso. A mí me llama mucho la atención porque en 480 años es la primera mujer que está muy cerca de lograr esa hazaña, entonces implica esto un desdoblamiento importante para asumir la posición. Es obvio y que tengo que hacerlo bien, ese otro compromiso también, porque voy a representar a las dominicanas de la educación superior que no han podido, cuando lleguemos que no hayan podido llegar y saber que sí se puede, si usted quiere, digo, siempre que los límites no los ponemos nosotros mismos. Por lo que nuestro gran compromiso en la docencia, modernización de la docencia, ya los muchachos le hablarán un poco más en cada una de sus áreas, la investigación, necesitamos revitalizar la investigación, sin investigación no hay nuevos conocimientos. Pero sobre todo la parte gerencial, administrativa y financiera que ahora mismo según las autoridades tenemos un déficit mensual de 42 millones mensuales, es decir que es mucho dinero y tenemos al vicerector que se encargará de resolver todos esos problemas. Tremenda pelota caliente en esa área, señores, porque... Y vamos a tener también el próximo vicerector de extensión que es el responsable de aparecerse aquí un día contigo con la rondalla, el coro, para... Así, ya no, excelente, sí, claro que sí. Es el que tiene el compromiso de poner en contacto la universidad con el pueblo dominicano que es lo que ha pedido mucho. Así es. Yo sí quisiera en la parte docente ir conociendo un poco de qué es lo que viene, qué es lo que hay que organizar allí y cuáles son esas expectativas que tienes tú de estar en esa posición. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que le dan de llegar a la familia dominicana un domingo. Y nosotros aspiramos a la vicerectoría docente y agradecemos sobremanera la oportunidad que nos dio la doctora Emma Polanco de conformar parte de su equipo. El área docente es el área fundamental porque todos los procesos inciden sobre el área docente. Cuando se habla de la imagen del registro universitario, cuando se habla de la programación docente, las sesiones que deben tener un estudiante, porque un estudiante hace su proyecto de vida. Él dice, la carrera dura cuatro años, se programa para cuatro años. Así es, bueno, menos. No es justo que pueda durar cinco porque la universidad no le ofrezca las condiciones que necesita dicho estudiante. La vicerectoría docente está compuesta de diferentes áreas, como son admisiones, orientación, la dirección de personal académico, la dirección de coordinación académica, registro universitario. Por lo tanto, se debe unificar y trabajar con todas esas áreas para que pueda haber una verdadera planificación en lo que corresponde en el aspecto docente. Pero la universidad también tiene que crear un ambiente donde el estudiante quiere estar. Porque así no puede evitar la deserción estudiantil. Porque si un estudiante va a la universidad y se siente como en su casa, el estudiante va a responder mejor. Es una preocupación. Se han hecho diferentes talleres por instrucciones de la próxima rectora, en las cuales se han analizado las diferentes problemáticas, pero también las condiciones de un docente. Y es bueno que se tome en cuenta porque realmente es la columna vertebral. Y muchas cosas a veces se van de la mano y cuando el estudiante no puede tener las respuestas que espera, entonces ahí puede llegar precisamente esa condición de no querer estar y la deserción que es muy lamentable. Nosotros queremos seguir indagando un poco en las demás áreas, en el orden administrativo, por ejemplo, que tiene también su punto muy neurálgico y de muchas situaciones en términos de las informaciones que a veces se cuelan y que uno puede ver con los déficits y todo aquello. ¿Cómo pudiéramos entonces ver un poco qué es lo que va a acontecer y cómo se va a reestructurar esa parte administrativa de la UAS? Muy buenas tardes. Agradecemos a Domingo en Familia la aperturación de esta puerta para que nosotros nos podamos comunicar con toda la familia universitaria y con toda la familia dominicana. Evidentemente que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está pasando por una situación difícil en términos económicos, en términos financieros y en términos administrativos. Sin embargo, como dijeron políticos, no está tan cerca el día como cuando la noche se pone más oscura. Está muy cerca el día en que comenzaremos a construir la universidad que desean los universitarios y que el país está exigiendo para los fines de rescatar la credibilidad en nuestra institución. Tenemos dos elementos básicos para lograr que la universidad en términos económicos dé una respuesta al país. El primero es el control sobre los ingresos que la universidad recibe. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la calidad de las erogaciones de la universidad. Mucha gente dice calidad del gasto. Yo digo calidad de las erogaciones porque en ocasiones tendremos que hacer cierto tipo de erogaciones o desembolso que no necesariamente se constituirían en gasto, sino en inversión. Lo que se invierte en educación, eso es inversión. Lo que se invierte en extensión, eso es inversión. En investigación, eso es inversión. Porque tiene un retorno en tiempo que puede ser a corto tiempo, a largo plazo o a mediano plazo. Depende de cómo nosotros nos proyectemos. De manera que la universidad en esa nueva visión, en esa nueva recomposición, necesariamente tendrá que tomar en cuenta hacia dónde van dirigidos los recursos que nosotros de una u otra forma vamos a obtener. En tal sentido, hemos celebrado una serie de talleres, una serie de encuentros coordinados por la doctora Irma Polanco, donde se define con toda claridad hacia dónde nosotros vamos a dirigir los recursos del Estado. Pero fundamentalmente mediante una integración de planeación que tiene como base de sustentación la transparencia en términos generales. Que es muy fundamental, ¿verdad? Muy fundamental. Para que el país sepa qué hacemos nosotros con los recursos que se ponen en manos nuestras. Bien, nosotros pues también entendemos que en la parte de investigación y posgrado, pues también hay un rol importante y esa gran población que después puede tener la oportunidad de afinar y determinar lo que es la preferencia en sus carreras y llegar a maestría, llegar a todos estos procesos importantes. ¿Qué respuesta pudiéramos darle al país y a esta gran población de estudiantes? Buenas tardes. Ciertamente, la sociedad dominicana hace un tiempo que estaba tratando de reencontrarse con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reencontrarse con su universidad, porque la universidad es patrimonio del país. No se concibe el desarrollo socioeconómico, científico, cultural y social de este país sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y qué bueno que ahora ha podido darse ese reencuentro de cara a la próxima gestión universitaria. ¿Por qué? Porque el país ha visto una propuesta universitaria, académica, con una fuerte concepción científica, realista, viable y pertinente que responde a las expectativas del país de cara al desarrollo mundial en la sociedad del conocimiento. Esa es la propuesta que ha hecho la maestra Enma Polanco y, a decir verdad, ha sido aceptada por todos los sectores de la vida nacional. Una propuesta que en el plano frontal de la gerencia académica y descansa en el profesor Alejandro Osuna, en la parte académica del profesor Pablo Valdés, en la parte administrativa, el profesor Antonio Medina, en extensión. Un servidor de ustedes, el doctor Mauro Canario, es la parte de investigación y posgrado. Nosotros, desde la Vicerrectoría de Investigación y posgrado, vamos a crear un sistema de investigación universitaria en coherencia con el posgrado. Y para eso, tomamos en cuenta la experiencia que ya tenemos en la universidad. Desde que yo entré como monitor en la universidad, luego pasé a ocupar todos los puestos de la Facultad de Ciencia de la Salud, dirigí la cooperación, el organismo de cooperación internacional de la universidad, fui decano de la Facultad de Ciencia de la Salud y me tocó también proyectar la universidad en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur, en Cuba y en todos esos países. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo en materia de investigación, con los institutos y las mejores universidades del mundo, que son nuestros partnerships, que nos van a apoyar también en ese sentido. Vamos a realizar los proyectos de investigación que demanden el desarrollo del país, que demanden el Estado, que demanden las provincias. Y también vamos a formar los recursos humanos, vamos a crear los programas de diplomados, de especialidades, de maestría y doctorado. En fin, vamos a interpretar esa política de gestión universitaria enarbolada por la maestra Enma Polanco y su equipo, para que el país se sienta orgullosa de una universidad que se reencuentra con sus antecedentes, que vuelve a sus objetivos universitarios y que forma una unidad fraterna y por siempre con el país. Yo creo que enhorabuena porque es una parte que puede fortalecer mucho lo que es realmente la esencia de lo que puede significar, no solamente la parte docente, sino que también la parte investigativa, en términos de lo que es el prestigio de la universidad, también puede aportar. Y yo creo que desde la vicerrectoría de las extensiones, ¿cómo haremos allí? Buenas tardes a todos, amigas y amigos televidentes, y agradecer esta invitación. Usted hizo una afirmación que lamentablemente la hacen muchos, la imagen de la universidad no es la misma. Nuestra institución ha perdido muchos espacios, y es precisamente el compromiso que tiene este equipo que dirige la doctora Inma Polanco, de producir ese reencuentro, de volver la academia hacia la sociedad, porque la UAS es de la sociedad dominicana, y el compromiso es frente a la sociedad dominicana como principal patrimonio social y cultural. Desde la vicerrectoría de extensión nos corresponderá precisamente conectar a la universidad con la sociedad, cumplir con el rol que le corresponde y que está establecido en nuestro estatuto y en nuestro reglamento, porque la universidad, en la universidad se trabaja, la universidad hace grandes aportes a la sociedad dominicana, pero hay muchas cosas que no se ven, que no se expresan, que no se divulgan, y otras que hay que fortalecerla, porque definitivamente tenemos que reconocer nuestras debilidades para poder superarlas. Y este es un equipo que tiene esa visión de cambio, de transformación, de readecuación, de hacer más pertinente a la academia, a la universidad, frente a la sociedad. Desde la vicerrectoría de extensión nosotros pretendemos conectar la universidad con la sociedad, establecer los vínculos, muchos perdidos, con diferentes sectores de la sociedad, incluso alianzas estratégicas con las instituciones gubernamentales, participar en los planes de desarrollo nacional, con las instituciones de la sociedad civil, con las instituciones comunitarias, promover la cultura, el arte. Bueno, esas son funciones muy básicas y fundamentales, pero me gustaría también preguntar, Enma, si ha habido algún contacto con toda aquella población, de cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que realmente esperan. Hay un contacto, hay una calle de doble vía donde la gente se sienta acogido pertinentemente frente a todo esto que ustedes plantean. Así es. Bueno, tú me preguntabas sobre los grandes desafíos, ¿verdad? Ya tú puedes ver, me cuento con un equipo aceptado, ¿verdad? Que va a ser frente a todo, a cada uno, a sus responsabilidades dentro de lo que es el staff que nosotros conformaremos. Sí hemos tenido relaciones directas, muy estrechas, con los estudiantes, los profesores, los empleados de nuestra universidad. Y, como sabrá, también necesitamos un aliado estratégico, que es el gobierno dominicano, porque es el que nos provee los recursos. Y, además, nosotros hemos hecho la propuesta de calidad en la universidad, la universidad pública de calidad que todos queremos. La investigación, la extensión, todos estos procesos que nosotros hemos planteado, que lo vamos a desarrollar, todo requiere, pues, recursos. Y una educación superior buena, con calidad, con excelencia, trabajando con lo que es la internacionalización de nuestra universidad, porque hoy en día la educación moderna tiene doble titulación. Te visitas a una universidad del exterior y visitas aquí nosotros de los estudiantes y profesores para tener los intercambios que son importantes para retroalimentarnos y saber qué cosas tenemos que cambiar. La universidad no es que necesite cambiarse, necesita una readecuación de que nosotros, el pueblo dominicano, nos pide que la actualicemos, que nosotros demos con calidad y excelencia los egresados que sean competitivos en el mercado. Porque siempre he dicho que antes estábamos solos, pero ya existe una competencia muy grande en el mercado. Muy fuerte, ¿verdad? Y tenemos nosotros que los recursos humanos que formamos, que ven el trabajo y la utilidad que la sociedad dominicana vive. Y que también pueda darse ese retorno, ¿verdad? De muchos de que se han ido y otros que creen que no pueden encontrar allí, pues, quizás la solidez y el avance en términos de las carreras que hacen opciones. Yo entiendo que verdaderamente dentro de todas las propuestas y todo lo que puede significar, la expectativa de esa población estudiantil y de ese reorganizamiento, ese reordenamiento que debe darse a lo interno de lo que es precisamente, pues, todo lo concerniente a la universidad. Es una forma también de despertar la confianza y poder captar ese apoyo y esa fidelidad de la universidad hacia toda una gran juventud, una población que no tiene los recursos para costearse. Un proceso formativo ya a nivel de grado y que pueda, entonces, hacerlo con confianza y que pueda verdaderamente tener toda esa respuesta y todas esas inquietudes que tiene la gente. Así es, porque lo que más nos han pedido es el saneamiento de la universidad, es decir, y la transparencia del uso de los recursos, como decía Pablo Valdés. Y nosotros tenemos ese gran compromiso de trabajar hacia esos lineamientos, porque el dinero que maneja la universidad es un dinero público que lo aporta tú y yo. Así es, la gente en esos temas. Entonces, tenemos que entender que sí es necesario informar y decir cómo nosotros gastamos el más mínimo centavo, lo que se llama, Pablo hablaba de la calidad de los egresos, ¿verdad? De la calidad del gasto. No, y eso pudiera llevar mucha confianza en la población. Y yo creo que a mayor transparencia, pues, creo que los votos subirían mucho. Y esa es la intención de que la gente pueda sentirse garantizada y representada de que todo el que no tiene la oportunidad de pagarse una universidad privada y con esta alta casa de estudio como es la UAS, pues, pueda tener esas garantías, que es lo más importante. Y es la que más contacto tiene con el anterior, también, que se han firmado convenios, que nosotros podemos con mucha facilidad tener lo que se llama la movilidad estudiantil y movilidad profesoral. Así es. Bueno, pues, nosotros de verdad muy contentos y felices de poder encontrar muchas respuestas y de poder oír que el país pueda tener, pues, de la viva voz de todos ustedes, que son los que están, ese compromiso que quieren, pues, llevar la rienda de la universidad. Y yo sé que con el prestigio y los años de la universidad, y ustedes que han, bueno, los años le han pasado en el ejercicio, ¿verdad? Tienen mucha experiencia y han madurado y esperamos que de verdad puedas recobrar esa dignidad que tiene la universidad y que algunos elementos que están un poco flojos se puedan, pues, fortalecer en beneficio de toda la familia y de toda la población. ¿Cuántos padres se preocupan? Bueno, ¿qué voy a hacer cuando esos muchachos están saliendo del bachillerato? Esa preocupación de dónde van a estudiar. No tenemos para pagar una privada, no tenemos garantía en la pública. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, eso sería, pues, un buen tema para que la gente y la familia dominicana puedan recobrar. Yo de verdad le agradezco el detalle de estar con nosotros, mover todo este equipo, ¿verdad? Un domingo donde la familia se reúne, pero creo que es muy válido en términos de todas las personas que están esperando que verdaderamente puedan cumplir con la misión que se proponen para que la juventud pueda formarse adecuadamente. Así que muchas gracias por venir. Señores, aplausos, Liz, ¿verdad? Para este equipo y mucha suerte. Espero que puedan lograr los objetivos que se han planteado. Nosotros continuamos con más en Domingo Familiar. Ustedes no se desconecten. Nuestro artista invitado, Robert Blas, continúa en vivo cantando La Madre del Señor. Esto es Domingo Familiar. ¡Suscríbete al canal!